Todo lo que anda de Ricky. Ricky. Ricky ticutiki. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? Que eres un bichillo. Bebé. ¡Ah! Qué tonto. Arregladas ellas. No, la verdad es que voy a enchantar. Limpiamos. Sí, Elias. ¡Ah! ¡Eso es reza! ¡Es un reza! ¡Eso es reza! ¿Qué pasa por aquí? ¡Guau! No nos lo esperábamos nada. ¡Dios! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Estoy como temblando. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¡Guau! Yo también. Madre mía. Bueno, estoy como que no sé qué decir. ¡Joder, encantada! ¿Qué tal? Bueno. Vale. De pitada. Qué fuerte. No sé hablar ahora mismo. Estoy súper nerviosa, de verdad. Mi intención era como sentarme aquí, pero veo que no puedo. Es que de hecho lo he pensado en plan, vale, ¿a dónde me puedo sentar? Que estamos vivos aquí nosotros. Sí, ¿no? Joder, es que encima la alfombrita y todo esto sigue igual. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Qué tal? Ay, Dios. Es que estoy súper nerviosa, de verdad. Estoy nerviosísima. Estaba ahí en la puerta y estoy flipando con todo. Es como que no me lo creo. O sea, es como... No sé, está todo igual y huele igual. Es bastante loco esto. Y no sé qué deciros, la verdad. Me había preparado un montón de cosas porque cuando me dijeron que iba a venir... Que yo lo pedí yo, ¿eh? Pues bueno, yo creo que ya era un poco la idea. Pero es que me hacía muchísima ilusión. Y es como que me he preparado un montón de cosas, pero ahora no sé qué decir. Así que, pues nada. ¿Qué tal estás? Gracias, gracias. Pues muy bien. Estoy bien, la verdad. Estoy, bueno, ahora mismo nerviosa. Pero bueno, voy a... Que me estoy acordando un poco de lo que iba a decir. Os iba a contar un poco lo que he sentido yo. Bueno, mi experiencia, porque al final tampoco sé dar consejos yo. Y yo me acuerdo del último día que estuve aquí. O sea, la última visita de todas. Que fuera de David Bisbal. Y me acuerdo que era como... O sea, yo sabía, bueno, de los últimos días, las últimas clases y eso. Que era todo como... Nos despedíamos y yo sabía que ya era la última vez que iba... O sea, de las clases y la última vez que iba a estar aquí en esta academia. Y la última vez, bueno, la última vez de todo. Pero era como que no era consciente emocionalmente. No sé si os pasa a vosotros ahora mismo. O sea, como que lo sabéis, pero como que no lo sentís. O sea, es como si estuviese aquí. O sea, como si estuviese igual que siempre. Y hubieseis... Dios mío, no sé hablar, perdón. No, 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 no. Sí, gracias. Como si fueseis a estar pues un mes más o no sé. Y yo me sentía un poco así. Y luego cuando salí, cuando ya pues... Bueno, fue todo lo que pasó y que fue como un muchísimo shock. Es como que me fui dando cuenta de... Madre mía. Joder, qué bien estaba. O sea, que obviamente luego también se está bien. Pero no sé, me daba como mucha... Bueno, me sigue dando y todo. Es como, no sé, me extraña bastante que no esté llorando. La verdad. Pero... Y era un poco eso. Y también me acuerdo al día siguiente de la final. Que hicimos como una rueda de prensa en plató y eso. Y todavía no nos habían dado los móviles ni nada. Entonces nos estaban maquillando y eso para la rueda de prensa, vistiendo. Y a cada uno nos dieron como una hoja de todo lo que había pasado. O sea, de todas las noticias que habían salido de nosotros. O un poco para que fuésemos preparados para lo que nos podían preguntar. Entonces yo me acuerdo que de repente cogí esa hoja. Y lo primero que vi antes de leer nada, ¿eh? Lo primero que vi fue una foto mía desnuda. Y fue como... O sea, yo me puse como... Me empecé a como agobiar muchísimo. Porque yo, o sea, tenía como una cuenta en Instagram. Como de eso se veía estas cosas. Y me empecé a agobiar muchísimo. Pero sobre todo a pensar como en mi familia de madre mía que lo ha visto. O sea, horrible, horrible. Y lo pasé fatal. Entonces es como que me agobié un montón por eso. Que me parecía como el mayor drama del mundo. Pues era como, madre mía, mi vida se acaba, ¿sabes? Mi carrera musical o lo que sea ya no va a ir a más. Entonces era... Me sentía un poco así. Pero luego estuvo... O sea, fue la rueda de prensa y todo. Y es como que no me preguntaron absolutamente nada de eso. Y de hecho nunca me han preguntado sobre esto. Entonces con esto os quiero decir que... Que bueno, es como lo que he ido yo también un poco aprendiendo. Que a veces parece algo que es un drama increíble o cualquier cosa que parece que es como el mayor drama del mundo. Que parece que se va a acabar todo. Y luego es como para nada. O sea, y a mí eso me pareció bastante fuerte. Lo de la... O sea, cuando... Me acuerdo es que nunca se me va a olvidar el sentimiento que tuve yo cuando vi esa foto mía. Fue como, por favor, no, no, no puede ser. Y es como, bueno, que no sé si mañana os harán esto a vosotros, lo de daros las hojas y eso. Pero que sea lo que sea... O sea, que ahora no estoy diciendo que haya pasado nada, que no ha pasado nada. Saléis todos desnudos, ¿eh? No, no, pero no ha pasado nada. Pero digo que es como que no... No sé, o sea, que no pasa nada nunca. Y es que al final todos somos personas y hacemos... O sea, queda igual. Y lo que veáis mañana o lo que veáis cuando salgáis es que... No sé, igual hay cosas que han pasado, yo qué sé, hace dos meses y ya se han olvidado. Y claro, y es como que para vosotros igual estarán pasando en ese momento. Porque que no ha pasado nada, ¿eh? De verdad, es por si acaso. Y eso, y es que no pasa nada. O sea, y da igual. Y en realidad todo, nada es importante. Y como esto, o sea, el hecho de estar aquí, es una experiencia increíble, pero también pasa. O sea, es como que te marca... O sea, es como... A mí, bueno, me ha marcado muchísimo. Obviamente nos ha cambiado la vida a todos y a vosotros también. Pero que la vida sigue, o sea, no pasa nada. No sé qué estoy diciendo. O sea, es como un, no sé, un cura. No, no, pero bueno, eso, que es un poco lo que os quería decir. Y también, y ahí, luego lo que me encontré yo también, era como que después de cuando salimos y todo, es como que, joder, había un montón de cosas, un montón de gente, pues hablándonos de... O sea, un poco diciéndonos lo que teníamos que hacer y lo que era lo correcto. Como, vale, pues tú tienes que hacer este, yo qué sé, este tipo de música o lo que... Entonces, era como que, o sea, que nada, o sea, no es o blanco o negro. O sea, no hay nada correcto o, o sea, no hay nada que está bien o está mal. Es como que hay un montón de posibilidades. Y yo, no, es que esto lo he aprendido un poco estos, o sea, obviamente ya, obviamente es súper obvio, ¿no? Que hay un montón de posibilidades, pero, pero es como que me he ido dando cuenta a medida que pasaba el tiempo desde que salí de Operación Triunfo. Y eso, y parece que igual hay gente que, a mí, había gente que me hablaba y era como que decía, vale, esto es lo correcto, ¿sabes? Hay que hacer esto, pero es que en realidad no, o sea, no hay nada, no, o sea, y eso es lo que he aprendido yo durante, bueno, con el paso del tiempo. No sé qué estoy diciendo, bueno, pero me entendéis, y bueno, y no sé, creo que esto era todo lo que me tenía preparado, pero no me acuerdo, la verdad. Igual luego digo, madre mía, había un montón de cosas y que hacía se me han olvidado, pero da igual. Vosotros, ¿qué tal estáis? ¿Estáis nerviosos? Sí, súper. Sí, ¿no? Bueno, toda la semana un poco. Ya, ya. Bueno, bueno, ¿y qué tal lo lleváis? Es que yo, bueno, desde el principio del programa la verdad es que seguía algo, pero lo he empezado a seguir más en las últimas, las últimas galas. Y, o sea, enhorabuena a todos. Porque, sí, y eso. Madre mía. ¿Os ha gustado esta visita? Joder, estoy de verdad, estoy súper nerviosa, sigo nerviosa. Yo pensaba que iba a sentarme y a estar tranquila, pero no. Es como que me imponéis, pero bueno. No, 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 es broma, es broma. Sí, es broma, es broma. Y, o sea, y estáis bien, ¿no? Estáis el rato preguntando lo mismo. Vale, vale. Creo que ahora estamos en un punto que estamos deseando ver a nuestros compañeros, hablar con ellos, con nuestras familias. Claro. Además, ahora es Navidad, es como el sentimiento de familia de muchos mayores. Claro, claro, claro. Pero también es eso, sabemos que esto se acaba. Me siento mal a veces porque pienso que no estoy aprovechando los últimos momentos, pero es como que estoy bloqueada. No puedo sentir demasiado. Ya, es verdad. A mí también me pasaba eso. Como que tener las emociones bloqueadas completamente. Y sí, es como que yo creo que esto al final nunca se supera. O sea, siempre hay como, te queda ahí como una espirita de, yo qué sé, ahora por ejemplo estaba subiendo las escaleras y era como si de repente volviese a la rutina, ¿sabes? Como vale, pues ahora, yo qué sé, acabo de tener una prueba de vestuario, no sé qué, y ahora voy a la academia con mis compañeros. Y mira que ha pasado un año ya, pero es como que, no sé, yo lo sentí así emocionalmente, pero luego físicamente era, o sea, no, al revés, físicamente, y luego emocionalmente era como, no, o sea, esto no es así. Y es como que da cosa, es como si de repente se juntasen dos realidades, porque esto al final es como una realidad paralela, completamente distinta a la de fuera. Y es como de repente, por ejemplo, mi hermano ha venido conmigo, ver a mi hermano aquí es como que no, no encaja, o sea, no, forma parte de otra cosa, ¿sabes? O sea, no sé, es bastante raro, pero está guay, o sea, a mí me encanta venir, que no, estoy siendo súper pesimista igual, pero a mí de verdad que no sé, me hacía mucha ilusión. Y eso, y oye, y se puede, puede ir por la academia, ¿sí? Claro, sí, claro. Sí, vale. Es que no, es que no, es solo por verla, ¿eh? Esto no sé, es como que me apetece un montón, porque me da como muchísima, no sé, mucha nostalgia. La habitación está cerrada, ¿verdad? Sí. Ay, sí, lo sé, pero bueno, no podemos ir porque no hay cámaras a ellos. Es que encima creo que no han cambiado la vajilla, ¿no? No, 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 no. No toques eso, que esté suficísimo, no me tasa nada. No lo han cambiado. Madre mía. Es que, bueno, lo siento, es que es como... Bueno, ahora está todo un banco, las maletas y todo, claro. Sí, es verdad. Chicos, chicas. Madre mía. Y que, bueno, mi armario era este. Este era mi armario. No, 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 este. Este, este, este era mi armario. Ah, pues es el mío. Sí, sí. Joder, qué guay, pues era mi armario, sí. Ay, y los grifos y todo, sigue igual. El jabón. A ver, ¿puedo oler el jabón, por favor? Dios, es que bueno, bueno, igual. Joder. Sí, bueno, no pasa nada. Madre mía, es que... No, esto está hecho un desastre de las maletas. Sí, sí, no, 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 me vais a hablar, es que es horrible. Además que he topeado que nunca. Sí, no pasa nada. Qué guay. Y después mi armario era este. Qué pesada. Este ahora no es de nadie, pero era de Damián, creo. Sí. Joder. Es que es como súper raro, ¿eh? De verdad. ¿Y habéis entrado alguna vez por esta puerta? No, no. Porque yo me acuerdo que la abría y es que está abierta. Pero... ¡Hala! Es que está en... Claro, yo siempre tenía tentaciones de salir. Nadie, no había... Nadie lo había hecho así, no había un niño. Yo me acuerdo que quería salir, pero me daba cosa. Sí, sí. Bueno, una vez por la noche vino la de producción, entró por ahí. Entró por ahí. Ah, mira. Sí, perdón. Es que es como, no sé, es una sensación súper extraña, ¿eh? De verdad. Y esto también es como han puesto, lo han puesto como más bonito. Sí. Yo me acuerdo que antes de entrar veía el año pasado y cuando entré me daba la sensación de que era como distinto. Sí. O sea, en plan, no entendía la distribución. Sí, da un poco, da un poco, es verdad. Da un poco la sensación, yo creo. No sé. Ojo, y cojines de Navidad. De Navidad, sí. Esto sí que está... Es que de hecho, el suelo parece que no lo han limpiado. Bueno, o sea, sí, pero como que sí eran las mismas... No eran mismas pelusas, ¿no? Como las mismas huellas y eso. Y esto también era como... Era al revés, creo. Sí, era al revés. Ahora es que ya quitaron las pesas y todo. Ya no es que no lo han quitado todo. Ahí, ¿tenéis pelotas de tenis? Esto es porque vino una fisio a darnos una clase. Qué guay. Y esto es material que nos dio ella. Joder, es que... Ay, perdón, perdón. Madre mía. Ahora mismo es como que no sé qué hacer tampoco. Qué bonito. Estáis un poco extraños, ¿no? Este árbol. Es como súper gordo de aquí. Joder, de verdad, ¿no? El árbol. Sí. Ah, ¿es de verdad? Ah, claro. Es verdad. Ah, y tenéis aquí a todos. Sí. Están presentes. Qué guay. Pues no sé qué hacer, la verdad. ¿Quieres entrar a la sala de... no sé. Sí, entramos a la sala del piano. Es que no me han dado ninguna pauta, ¿eh? O sea, me... Yo es como que... A ver... Yo me acuerdo también una vez que estaba... una vez que aquí del espejo se veía como la calle, como una especie... Te lo juro, te lo juro, te lo juro, que había como... había como una luz... Ya no. Pff, qué horror, ¿eh? Qué... bueno. ¿Toca algo o no? Ay, no sé. No me he preparado nada, la verdad. Es que... a ver... ¿Vos a cantar el piano? ¿El qué? A la noche. Sí, sí. Voy a cantar una cancioncita, sí. Pero a ver... ¡Ah! ¡Spoiler! 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 Bueno, pero... de hecho el piano es el mismo, ¿no? Es el mismo... Sí, sí. O sea, pero el mismo... el mismo literalmente. Sí, sí. Sí. Joder. ¿Y qué hago? Es que no sé qué hacer. ¿Queréis cantar alguna canción o algo? No, queremos que nos cantes. ¿Queréis que os cante yo? Es que no me he preparado ninguna, la verdad, para cantar ahora mismo. Bueno, tengo... pero esto no es cantar, sin más. Es una obra... es una... es que la estoy estudiando ahora en piano. Es una obra clásica que es muy bonita. Bueno, es el segundo movimiento de una sonata. Que no, no. Es que es algo que estoy... es preciosa. Y un poco para que os relaje. Es así como muy... muy bonita, como muy lenta y... es muy bonita. La voy a tocar bastante mal, ¿eh? Pero... pero bueno, un poco para que os relaje, ¿vale? Y un poco también por tocar el piano, porque me apetece. Joé. Joé, a ver, es preciosa, la verdad. Bueno. Joé, a ver, es preciosa, la verdad. Joé, a ver, es preciosa. Joé, a ver, es preciosa. Joé, a ver, es preciosa. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está tocando? No sé por qué he hecho esto, la verdad, me apetecía un montón. Es que es preciosa. Es súper bonita. Es de Beethoven, es preciosa. Es que la estoy tocando este año y es que he dicho, ¿qué toco? Pues... no sé. Miedo, toca miedo. ¿Miedo? Canto... Hombre, es un poquito lo que tienen ellos hoy. Sí. Ya, he empezado a tocar esto un poco sin... vale. ¿No? Sí, canto la de miedo. Venga, vale. Encima, me acuerdo de la última vez que canté miedo en este piano. O sea, que era como... bueno, da igual. A ver. Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final. Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón. Rompí tu mundo en dos. Rompí tu corazón. Y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos. Miedo a que me tengas miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo. De encontrarte de repente. De no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir. Me acuesto junto a ti. Y aunque no estás aquí, en esta La oscuridad, la claridad, eres tú. Miedo de volver a los infiernos. Miedo a que me tengas miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Miedo de volver a los infiernos. Miedo a que me tengas miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente. Miedo de volver a los infiernos. Dendarte sin quererlo. Miedo de volver a los infiernos. Miedo de volver a los infiernos. Miedo de volver a los infiernos. Miedo de volver. IENOR Gracias. Es que es como... Es rarísimo, ¿eh? De verdad. O sea, ahora mismo he sentido un poco lo que os he dicho antes de la rutina, que era como si no hubiese cambiado nada, porque no sé... ¿verdad? No sé, no sé. Bueno, ¿os ha gustado? Sí. Como pano. Qué bonito, ¿eh? Es que de verdad es como... Es rarísimo, ¿eh? Es una experiencia venir aquí... Religiosa. Sí, la verdad es que sí. ¡Ay! ¡Qué nostalgia! Y el año... O sea, va a haber otro peote en esta... No tengo ni idea. Yo solo pienso en las Navidades. Sí, ¿no? Y en el turrón. Es verdad. Nosotros también tuvimos... Bueno, adornamos la academia y eso también. Te veníamos como un árbol, ¿te acuerdas? Y aquí era enorme. Y era súper grande, es verdad. Era súper grande. Vosotros tenéis dos... El año pasado pasasteis las Navidades aquí. Claro. Fin de año. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Bonito. Año nuevo. Y Reyes. Es verdad. Todas las Navidades. Sí. Que nosotros pudimos salir un día... ¿Vosotros habéis salido algún día, no, verdad? A las firmas. A las firmas. Ah, es verdad, es verdad. A las firmas. Es verdad. Joder, las firmas. Y ya me acuerdo de las firmas también. ¿Qué tal fue? Intenso. Intenso, sí. Sí. Muy fuerte. Shookante. Un día. Sí, ya me acuerdo que también fue como... ¿Te acuerdas? Que encima luego por la tarde... Es que me acuerdo de ese día perfectamente. Teníamos pase de micros. Igual que no. Sí, ¿no? Y vinimos todos como... No me acuerdo ni si salió bien ese pase de micros. Sí que salió bien. Sí, salió bien. Pues, joder. Yo lo recuerdo... Sí. Pero sí, sí. Fue bastante impactante a mí. Yo me acuerdo lo de las firmas. Es verdad que también era como la primera vez que... Pero también me acuerdo que el día que salió en Navidades me quedé aquí en Barcelona con mi familia y estuve por la calle y así todo el día en plan... Y nadie me decía nada. Entonces dije... Yo claro, pensaba... Pues tampoco está yendo tan bien. No, no, no. Pero... El Barcelona es diferente. Claro, claro. Es verdad. Eso también lo noto bastante. Se nota bastante el cambio en las ciudades. Madrid, por ejemplo, es como más locura. Barcelona está como más tranquilo. Sí. Y vosotros, ¿qué planes tenéis para cuando salgáis? ¿Para Navidad? Sí, no, para la vida en general. No, no. No, no. Nos tienen que explicar un poco. Creo que es que no saben nada. Primero salir, ver qué pasa. Claro. No lo han pensado. Ya. Ya, lo he preguntado un poco por preguntar. Pero yo tampoco tenía ni nada. Pero ahora fue Navidad en casa con la familia y ya. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. ¿Grabar la gala de Navidad el sábado? Sí. Eso va a ser más guay porque va a ser como ya... Claro. Todo ha acabado. Van a tener una salida un poco más tranquila porque se van hoy. Hoy duermen aquí. Mañana ya ensayamos, ya dormirán en el hotel, vuelven a venir el viernes, el sábado grabamos. Pero hace con lo Javi, ¿cuándo es? ¿Eh? Tenemos una clase con lo Javi. El viernes por la mañana. La grupal. Sí. Pero mañana también tenéis por la tarde. Y, o sea, cuando duermen hoy, mañana hay 24 horas, por ejemplo. Sí, habrá por la tarde durante los ensayos, pero bueno, ya es una cosa más relajada. Vale, vale. Sí, porque nosotros también... ¿Y hoy hay la fiesta esa también, o no? La fiesta es el sábado. Cuando salta a ver y lo de grabar. El sábado, cuando grabara la rueda de prensa, el día siguiente. Vale, vale. ¿El qué? ¿Vendrá a la fiesta? A la chupiparty. A la chupiparty. Sí, ¿no? Claro. Hombre, si vienes a la gala tienes que venir a la fiesta. No puedes venir a la gala y no venir a la fiesta. Yo me acuerdo de la fiesta del año pasado también fue... Aunque, bueno, nos mandaron a la... O sea, nos mandaron súper pronto porque... Claro, porque el día siguiente teníamos la... Es verdad, la rueda de prensa. Este año, para evitar eso, como tenemos lo del sábado... Mira. Mira, mira. Así mejor. Qué guay. ¿Qué? ¿Nem? ¿Vamos a hacer una foto con ella? Vale. Sí, ¿no? Es como... Tienen que comer. Es verdad. ¿Qué hay para comer hoy? No lo sé. Hoy habrá hamburguesa o pasta. Ay, no, hamburguesa no. Hay cosas... Es verdad, los días de gala siempre ponen cosas mejores, ¿no? Sí. No, en el salón. Vamos al salón. Yo lo todo en el salón, sí. Joder, de verdad, estoy como impactada. Ay, Facebook. Qué bebé. Qué bebé. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿En serio? Sí. La cara de mi señora está bien, ¿sí? No, en serio. No, todo el mundo es tu gana, Mayer. Oye, pues muchas gracias. Oye, es que yo porque no puedo decir nada, pero bueno, ya lo verás. Ya lo veréis todos. ¿Qué es la camiseta de quién es que lleva tantísimo tiempo? ¡Uuuh! ¿Tú y a ella? ¿Tú y a ella? ¿Qué raro al barriche dejándose con su amiga ahí? ¿Te lo llevo aquí? ¿Te lo llevo aquí? Yo pensé que era de nuevo, pero se lo he dejado ahí. Ay, no me he dado cuenta de que estaba ahí. Bueno, ¿dónde nos hacemos la fatiga? Y yo diciendo no sé cómo se hace aquí, ¿no? Bueno, según la verdad. Igual así sale con rato, hay que hacer la fatiga. ¿O qué? ¿O en el árbol de Navidad? Aquí, aquí, nada de igual. Somos ya cinco. Venga, es verdad. A ver. ¡Ay, Mayer! ¡Ay, Mayer! Voy a ser creativa. ¡Oiga! ¡Ole, oye! Por favor, que no se vea la ocha. ¡Ay! Como si estuvieran en casa. ¡Qué cómodo, claro! Y ahora es que me descalzaría, en plan, ¿sabes? Bueno, pero no se puede. Me es malo de ir ya. ¿Lo ves luego? Sí, luego nos vemos, es verdad. Oye, y muchísima suerte. Gracias. Que bueno, que va a salir. Yo en la gala final me equivoqué un montón en el piano, con la de miedo, te lo juro, ¿eh? O sea, que no pasa nada, ¿veis? Lo que os he dicho antes, que da igual. Todo da igual, la vida da igual. Todo pasa. Es broma, todo pasa, es verdad. Bueno. Quedaros un segundito aquí, please. Yo también. Ah, ah. Oye, pues luego... Tengo que dar las últimas indicaciones. Claro, es verdad. Luego nos vemos y mucha suerte. Gracias, María. Adiós, muchas gracias. Adiós. ¡Qué persona! Por favor, qué persona. Qué encanto. Y madre mía, me encanta.